Aquí huele bien, es primavera, quisiera capturar este momento Y quedar fuera de la espera que se acabe todo Yo no traigo el método, tampoco traigo el modo Traigo mi tontera que sincera incinera Como el sol que sale y seca el lodo Las elías germinan, crecen, caminan Y bajo un apodo, hablan de todo sin entenderlo Para odiarlo tienes que conocerlo